El Chaco, yo Mikey, dale mambo Viva el verano, con ganas de Sigue disfrutando de noche y de día Con ganas de la mejor sintonía Vamos pa' la playa, en este verano Trae tu bronceador, sol, playa, arena y salón De verdad que no hay na' mejor, ya se siente ese calor Sube el volumen, por favor, divierte, te sacude Y mueve la cadera, aquí con Canal 6 Dueños de la nueva era Vive el verano, con ganas de Oh, 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 yeah El JET VOL A RUAAA